El conductor de un camión mosquito que transportaba varias picupes midió mal en un puente y golpeó a las cuatro que viajaban arriba, que quedaron con el techo destruido. Ocurrió ayer en La Plata en el Camino General Belgrano, entre Berazategui y el Parque Pereira. Las camionetas son Ford Ranger blancas fabricadas en Pacheco, provincia de Buenos Aires. Cuestan entre 830.000 dólares y 1.600.000 dólares. Las fotos fueron subidas a Twitter por la cuenta arroba Marinalopa, con el siguiente texto, por no controlar la prohibición de circulación de camiones en CNO. Graal. Belgrano, hoy un camión mosquito hizo descapotables cuatro camionetas de la policía que iban a ser ploteadas. En las imágenes se llega a ver que las unidades más afectadas quedaron completamente destruidas. Incluso la puerta trasera completa, incluso la puerta trasera completa, la policía indicó que no hubo heridos. Por no controlar la prohibición de circulación de camiones en CNO. Graal. Belgrano, hoy un camión mosquito hizo descapotables cuatro camionetas de la policía que iban a ser ploteadas. Parque Pereira, BGUI, La Plata, pic.twitter.com barra L2MN Petuar, Marina L, arroba Marinalopa, 3 de diciembre de 2018. Labars увahuasáimas pas đấy. Parque Pereira, listos cinco camionetas de la policía que ibasプ lessen. Por мире es un camino a la policía que ibas pelotas. Percon fin, obstructos cientos de camiones populistas. Preg advertise aах auditorio que ibasisмотрiense. M Cup bizcostales es coca yicleos tres coches con tarotas y CBD y que ibasis 220. Tom tan artisticos par auctione eERSPAYO. Pog ag RestoingShoides. Hill ley a mayor cargo ciudadanía que ibas-cent scapaki yhomme largas. Sullaartraktion par LinkedIn, Mike BGUI, libertad honesto,